El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, de Movimiento Ciudadano. Con su venia, señor presidente. Legisladoras y legisladores. El proceso de desafuero tiene como su origen en el juicio de residencia de Carlos III, las sesiones de las Cortes en la Constitución de Cádiz, el decreto de la Asamblea Extraordinaria de 1822, llevado a la Constitución de 1824, su inclusión en el Constituyente de 1857 y reproducido en la Carta Magna de 1917, o en la última Gran Reforma en 1982. En todos los casos, para que existiera un control constitucional por medio del cual se le otorga al gobernante la inmunidad procesal para que éste no pudiera ser reconvenido por el Poder Superior en turno, por su libre manifestación de ideas, ni por su actuar político o legislativo. Así como evitar los abusos del presidencialismo plenipotenciario de la política mexicana. Pero nunca fue el espíritu del fuero permitir que bajo esta figura se protegiera la libre comisión de ilícitos contra la sociedad sin poder ser sancionado y vivir en la impunidad. Por este motivo, el precepto constitucional mismo incluyó un procedimiento mediante el cual esta soberanía puede a través de una ponderación política a cargo de un órgano político como lo somos nosotros, que es accionada por un antecedente penal, determinar, sin prejuzgar la responsabilidad del servidor público, si éste puede ser sujeto en ese tiempo por las razones indiciarias que se hubiesen analizado, a ser separado de su cargo y retirada a la inmunidad procesal para que enfrente cargos ante una autoridad judicial y sea ésta quien finalmente decida sobre su responsabilidad penal. Este procedimiento que se lleva a cabo mediante la instauración de una sección instructora de análisis y dictamen que determina si ha lugar o no a proceder para que sea retirada la inmunidad procesal es el caso que nos ocupa el día de hoy. Hoy no prejuzgamos la responsabilidad final del compañero legislador, solo analizamos de manera indiciaria que existen elementos de modo, tiempo y lugar para que se proceda a permitir que sea la autoridad competente la que juzgue y determine la responsabilidad en los hechos imputados y asimismo se tenga la garantía del debido proceso y del derecho pleno de la audiencia y la defensa. Por otro lado, en este momento coyuntural es pertinente decir que las prerrogativas inherentes al cargo del legislador como lo es la inmunidad procesal son prerrogativas irrenunciables y no pueden estar libre a libre arbitrio del titular ni de cualquier otra autoridad sino que por el contrario estas son tuteladas por el control constitucional y son potestad de esta soberanía en pleno. Nuestra fracción parlamentaria considera que es muy importante que en esta coyuntura de manera muy responsable debemos mencionar una vez más que es necesario revisar el marco constitucional del fuero en México actualizarlo a las circunstancias actuales de nuestro país y atender el reclamo de las y los ciudadanos que no haya fuero para ningún funcionario de ningún nivel que se garantice que aquel que cometa un hecho ilícito sea sujeto a un proceso sin un control político que lo decida o lo pueda proteger y asimismo generar los contrapesos constitucionales para evitar cualquier abuso en el libre ejercicio de la actividad política y la manifestación de las ideas. Como parte de la sección instructora reconozco la objetividad y seriedad de los trabajos realizados ya que el procedimiento llevado a cabo requirió acuciar de la responsabilidad histórica que tenemos en esta legislatura y el compromiso que devengamos de los ciudadanos ante la nueva composición política del país. Por lo tanto nuestra fracción parlamentaria avalará el presente dictamen sin prejuzgar la responsabilidad final del legislador porque reiteramos que lo que requiere este país es un país sin desigualdades es un país sin impunidad sin ventajas para nadie con oportunidades para todos pero sobre todo que este precepto que voy a decir sea efectivo en los hechos y no solamente en el discurso político electoral al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Es cuanto señor presidente. Gracias señor diputado. Tienen la para.